Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de bioenergía piramidal fotónica cuántica, muchas gracias por acompañarnos, hoy estamos aquí en curso, estamos con varios compañeros, estamos 34 participantes en línea, practicando, trabajando, juntos con esa nueva tecnología y muy contentos porque hoy tenemos pues dos testimonios muy padres que vamos a platicar, por aquí está nuevamente Laura y Mónica, hola Lau, ¿cómo estás? Hola Benja, muy bien, muchas gracias, feliz de estar con ustedes. Gracias Milao, gracias por estar aquí con nosotros, que nos vas a dar tu testimonio de lo que has hecho, lo que has logrado con bioenergía y también hola Moni, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Gracias chicas, oye pues para que la audiencia las conozca un poquito, me gustaría que platicaran a qué se dedican, ambas son terapeutas, han tomado muchas disciplinas anteriormente, tienen muchos conocimientos en temas energéticos, en temas psicológicos, y nos gustaría un poquito que nos platicaran. Lau, platícanos primero, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces actualmente? Platícanos de tu centro para que te conozcan. Claro que sí Benja, con mucho gusto, con mucho gusto, comunidad hermosa de esa nación. Pues yo tengo un centro de desarrollo humano que realmente nunca me imaginé que iba yo a tener, y bueno, el centro de desarrollo humano se llama Centro de Desarrollo Humano Aura Mazda, y bueno, tengo 25 años como psicoterapeuta transpersonal, muy ligado también al shamanismo y a la sanación cuántica. Cuando yo conocí a Benja, realmente fue por un tema de energía muy fuerte que estaba yo pasando, y obviamente cuando conocí todo lo que es la bioenergía, me encantó, o sea, la bioenergía piramidal cuántica me encantó porque iba muy ligada tanto a lo que yo hacía como a las constelaciones y como a varias disciplinas que yo tenía, pero por separado. Entonces en el momento que las juzgaba, realmente quedé fascinada, primero porque yo lo probé en mí durante el curso, y todo lo que salió en el curso pues obviamente fue algo extraordinario. Yo estuve dos años en Siberia, de 2004 a 2007, 4, 5, 6, casi 3 años, yendo y viniendo de Siberia en tiempos de 3 meses cada ida, y tenía yo giras por Europa, y realmente todas estas prácticas chamánicas me hicieron hipersensible a las energías. Entonces cuando yo conozco bioenergía piramidal, digo, ¡guau, increíble! Entonces empecé a afinar, a rastrear, y a rastrear muchas cosas que me habían pasado, y pues encontré realmente muchas respuestas que por separado tenía una micropartícula, pero en conjunto con Angelus tenía yo un panorama extraordinario y un entendimiento mucho más amplio de lo que había yo estado viviendo y había estado pasando a lo largo de mi vida. Tengo un consultorio, obviamente, gracias a Dios no hemos parado en la pandemia, la gente está como mucho más necesitada de ayuda y de entender, y obviamente con Angelus me ha servido muchísimo, no nada más para dar la terapia, sino para introducir a Angelus a distancia e ir a una profundidad extraordinaria, tanto de sanación como de entendimiento de la persona de lo que le está sucediendo. Entonces, bueno, pues, realmente mis terapias se han enriquecido extraordinariamente en este tiempo. Yo tengo casi dos años, en febrero cumplo dos años contigo, y realmente ha sido extraordinario el cambio. Obviamente las personas que estaban acostumbradas en mi tipo de terapia, pues, empezaron como a sentirse raras porque no sentían tanta cosa, pero lo que salía les causaba mucho asombro. Entonces yo dije, me tengo que atrever a saltar esta barrera que ponen muchas veces los pacientes cuando no entienden algo, y dije, me tengo que arriesgar porque yo misma tengo que dar un salto cuántico, ¿sí? Entonces, pues, me arriesgué. Algunas personas no entendieron, se fueron, otras llegaron, pero las que se fueron volvieron a regresar, regresaron de nuevo con mucho más, un entendimiento mucho más amplio de lo que les había yo dicho a través de Angelus y que habían estado comprobando. Así que ahorita, pues, gracias a Dios, tengo mucho éxito con Angelus y me encanta, me encanta porque me ha permitido estar en el lugar que amo, que es Aura Mazda, es el centro de desarrollo, que es un lugar hermoso, que ya tendré oportunidad de comentarles cómo se vio ese centro. O sea, y todo ha sido, pues, a un nivel energético extraordinario. Entonces, bueno, pues, me da la oportunidad de estar allá, de estar haciendo lo que amo con una vista extraordinaria y, este, haciendo mi lugar cada vez más autosustentable y, pues, haciendo de esto un refugio para perros y toda clase de animales porque ahí no matamos nada, ni ratones, ni ratas, ni agres, nada. Todo es como un arca de Noé ahí y todos estamos bien felices. ¡Qué padre, Lau, qué padre! Mira que yo voy a comentar algo aquí públicamente. Cuando llegó Laura, y no nada más Laura, otras personas que de repente hablan de energías, yo, la verdad, siempre fui muy escéptico. Mi mente, pues, es ingeniero de mente cuadrada, electrónica y comunicaciones, imagínate, pues, no entaban ese tipo de cosas. Pero sí, como ingeniero también tenía que comprender, así como hoy, entiendo que un teléfono, pues, por radiofrecuencia puede mandar muchas cosas y entendemos cómo trabaja. Las personas no nos damos cuenta que el teléfono hace maravillas para mandar un WhatsApp, ¿no? Y empaqueta y tiene unas capas de OSI, de ISO, todo ese tipo de cosas informáticas y a nivel de telecomunicaciones que no son perceptivas a simple vista, pero que hacen magia. Entonces dije, bueno, el cuerpo va a tener algo similar también. Entonces, cuando empezó a darme cuenta que muchas cosas que me decían, pues, eran ciertas, Laura habló de las constelaciones familiares. Yo también, ahí era muy escéptico en esa parte. Quiero decir que las constelaciones obtienen información muy valiosa. Yo reconozco que efectivamente en muchas cosas tienen razón. Hay algunos temas energéticos de seguridad, pues, son las partes que yo me dediqué a trabajar para que fuera seguro. Porque sí, efectivamente, ese tema de la energía, como no lo podemos ver, como no lo podemos palpar directamente, personas que tienen desarrollada su habilidad pueden ver y recibir, ¿no? Pero cuando no tienes esa percepción energética, que es la mayoría de las personas, o sea, eso hay que aclararlo. No todo mundo tiene esa percepción, esa evidencia, pues, te puedes contaminar energéticamente de muchas cosas. Entonces, ahí es donde empezamos a trabajar en esta computadora cuántica para que nos ayudara a controlar ese tipo de cosas y a resolver esos problemas que nos ponían sobre la mesa, como el tema de las constelaciones, como el tema del reiki, como el tema de otras técnicas que hoy existen, que son maravillosas, pero tienen ese detalle, ¿no?, de que hay que tener mucho cuidado de no contaminarse, ¿no? Y entiendo que fue lo que te pasó más o menos, ¿verdad, Lau? Te contaminaste por ahí de algo, ¿verdad? Sí, me contaminé y realmente yo viví una etapa en la que yo sentía que a nivel energético, si yo estaba bien, si yo seguía las leyes universales y todo el conocimiento base que tengo, yo sentía que todo iba a estar bien, ¿sí? Pero llegó un momento en que me enfrenté con mi propio karma y con mi propio, pues, con mi propia sombra, vamos a llamarle más que karma, sombra, de cosas que yo no alcanzaba a comprender de lo que a mí misma me estaba sucediendo. Tuve la oportunidad de trabajar constelaciones con plantas sagradas y realmente en esa apertura fue algo extraordinario, pero también me di cuenta que abrí puertas que yo hoy sé que todo es perfecto, si no hubiera abierto esa puerta no estaría aquí con ustedes y con el entendimiento más profundo de lo que significa abrir una puerta dimensional. Entonces, cuando yo llegué contigo, Benja, llegué porque realmente estaba bajando absolutamente todo, mis pacientes, mi consultorio, mi energía, y ya llevaba desde el 2015, no luchando con eso, pero sí sobreviviendo a eso, como limpiando por encimita, ¿sí? Inclusive mis conocimientos chamánicos que me permitían, y la terapia transpersonal que me permitía entrar a mi interior y trabajarlo, pues realmente no me llevaba a esa profundidad en la que entré cuando te conocí, Benja, cuando conocí a Angelus. Entonces, cuando conocí a Angelus y que estuve contigo, que realmente fue asistencia angelical de que yo llegara contigo, me sorprendí muchísimo, porque por un lado me estaban encaminando contigo y por el otro lado me estaban poniendo el pie para que no llegara. Entonces, el punto es que yo tenía que llegar y entender con mi propio proceso lo que me estaba atorando, y eso lo trabajé contigo con Siete Horas en Angelus. ¿Sí recuerdas, verdad? Sí, sí recuerdo que fue todo un tema, ¿eh? Y bueno, así como te pasó a ti, Lau, yo también lo reconozco, yo también me contaminé en las ocasiones, por andar aplicando algunas, pues digo, yo siempre reconozco lo que veo, o sea, cuando lo puedo comprobar, y el biomagnetismo a mí me ayudó muchísimo, yo también aprendí a través del biomagnetismo y de varios compañeros, varias personas, aprendí varias cosas, sin embargo, también me contaminé, también en algún momento, como tú mencionas, en ese camino, pues uno desconecte, piensa que vas a estar conectado, ya no te va a pasar nada, y sí nos llegamos a contaminar, también mi hija Karenita se contaminó, y sí, sí, la familia también tuvimos alguna contaminación energética de alguna manera, por así decirlo, hoy lo entendemos como un software que, digamos, está encima de ti, alterando el orden, y de repente te puedes saltar, así como tú compartes un nuevo USB que está contaminada, que tiene un virus dentro del dispositivo, y lo pasas a otra computadora y se contamina, y si no tiene antivirus, si no tiene un sistema de detección, pues ya te llevó, ya se te contaminó la computadora, entonces lo mismo pasa con el cuerpo humano, también es susceptible a ese tipo de contaminaciones. Sí, sí, la otra. Completamente, y además cuando trabajé contigo, nos dimos cuenta que yo traía como una gripe crónica, ajá, digo, entre tantas cosas que trabajamos ese día, y otras porque me aventé como cuatro o cinco sesiones contigo, pero el, o sea, yo en correlaciones ya sabía que tenía un gemelo, pero cuando salió en Angelus, que tenía una gripe crónica, que tenía que ver con un gemelo atorado, pero también con una cuestión transgeneracional, realmente fue muy sorpresivo, porque yo de muchas cosas soy asintomática, entonces, y no porque sea mejor o peor, sino porque hasta el mismo doctor me lo dice, bueno, y ahora, ¿qué te pasó si nunca te enfermas? Y no es que nunca me enfermo, es que trato de controlar mis pensamientos, más bien, controlo mis pensamientos, y eso me hace ser asintomática, entonces, esa gripe crónica, nunca la sentí, nunca la viví, pero estaba incrustada en mi pulmón, y solamente con la máquina que manejas, la de Metatron, pudimos darnos cuenta de dónde venía esa gripe crónica, que era un fractal, inclusive hasta de mi madre, ajá, entonces, ha sido extraordinario, veja, y podría contarte 20.000 cosas más, y tú nada más pregúntame. Sí, la verdad es que sí, yo también muchas cosas me las decía, si yo no lo creía, pero bueno, o sea, este tema de las vidas pasadas también, de ese tipo de energías, bueno, ya se va comprendiendo, desde un punto de vista científico lo podemos demostrar, la física cuántica habla de los mundos paralelos, de los universos paralelos, y muchas cosas que hoy están teorizadas, ya las podemos demostrar con Tau, con la computadora cuántica que tenemos aquí, y bien, como bien, pues sí, sí, es todo un tema, es algo increíble a veces, no lo cree uno, pero bueno, pues ahí lo vimos, lo vivimos, y lo más impresionante, recuerdo que es como un dolor o algo, y era un tema energético que venía, no de esta vida, sino venía transgeneracional, fue sorprendente, estuvimos en una sesión como de 3, 4 horas, si no mal recuerdo. De 7 horas, Benja. 7 horas, ¿verdad? 7 horas, de las 11 a las 6 de la tarde. Así es, pero para la audiencia, y tranquilidad de todos, una vez que encontramos esto y lo podemos remover, ya no contamina a nadie, eso es lo que buscamos, que no contamine, que no se contamine a nadie en el ambiente ni nada, y pueda seguir trabajando, y pueda seguir haciendo otras cosas. Y hoy, pues Laura sigue ejecutando sus terapias, obviamente integrándolas con Angelus, tiene un centro donde desarrollan habilidades extrasensoriales, en el curso estamos platicando de eso, estamos platicando ahorita cómo poder hacer ese tipo de conciencia y de lograr despertar eso que tenemos como seres, pero que normalmente cuesta mucho trabajo despertarlo por el método tradicional, porque, pues sí, te puedes ir a Tíbet y pagártela ya un año si quieres, y a lo mejor logras despertar un poquito, ¿no? Pero aquí lo que buscamos en Bioenergía Pirámidal, apoyándonos con todo lo que ya existe, con los terapeutas y con todo, lograr ese tipo de cosas, ¿no, Laura? Claro. Despertar. Claro, claro que sí, y además realmente sí yo quiero invitarlos a, o sea, bueno, me encantaría hacerme promoción, si me lo permites. Sí, claro, claro, claro. Quiero invitarlos a este curso, tengo un curso de chamanismo, tengo el diplomado de 12 módulos de psicología transpersonal, que es una preparación para terapeutas transpersonales, y un terapeuta transpersonal está basado en lo que tiene para poderlo dar, porque nadie puede dar lo que tiene. Entonces, en la medida que las personas se van preparando como psicoterapeutas transpersonales, están trabajando su interior y están entendiendo perfectamente las leyes universales, cómo funcionan y cómo realmente estamos inmersos en ellas, sin conocerlo. Ya Benja acá habla de ellas, y por lo mismo también me hizo mucho clic su curso, porque dije, de aquí soy, Benja está hablando mi mismo idioma, entonces aquí es, aquí es el asunto, ¿sí? Y este, entonces, bueno, en la medida que van trabajando su interior, que se van haciendo mucho más sensibles, mucho más perceptivos, van a trabajar muchísimo más a profundidad con la herramienta extraordinaria que tiene, que es Angelus. A mí en lo personal me ha enriquecido, y las percepciones me las ha abierto, me las ha afinado, y tengo regresiones ya con los ojos abiertos. Entonces, el hecho de estar trabajando con Angelus, y que ya me llegue la información de lo que tiene la persona, lo he comprobado porque nada más pregunto a la persona, ¿qué pasa con eso que me llegó? Y la persona me lo responde. Y entonces, pues, realmente la complemento y lo pongo ahí en los comentarios de Angelus, y me parece extraordinario porque la gente queda como si esto fuera una bola mágica del futuro. Entonces, en combinación con su trabajo interno y la herramienta de Angelus, les aseguro que van a hacer un trabajo extra, extra, extraordinario. Así que bueno, pues ya me hice comercial. Gracias, o no, excelente, Lau, excelente. Sobre todo, pues aquí lo que podemos concluir es que la biología piramidal fotónica cuántica está creada para cualquier terapeuta, para cualquier médico, para cualquier científico, porque nos integramos. No buscamos suplir a nadie, no buscamos destruir nada. Nuestra filosofía es armonizar, armonía, equilibrio y concordancia. Y bueno, muchas, muchas gracias, Lau. Ahora vamos a darle la oportunidad a Moni, que está ahí en su pirámide. Hola, Moni. Ahora siguiendo por ahí. Gracias a ti, Moni, por esperar. Gracias a ti. Con mucho gusto, con mucho gusto, Laura. Gracias. Estoy realmente viendo qué es lo que les quiero platicar. Escuché atentamente toda tu experiencia. Laura, gracias por compartir. Gracias a ti. Bueno, podría decir muchas cosas, pero lo que creo que tengo que decir ahorita es lo siguiente. Hay millones de personas que no tienen la oportunidad o no han podido accesar a herramientas de autoayuda. Y inclusive tampoco tienen disponibilidad, por ejemplo, de tiempo para asistir a, por ejemplo, a estos cursos que Lau nos está invitando por diversos motivos. Esta es otra de las maravillas de Bionergia Pirámida. Aunque tú no vengas al curso y al curso y al curso y al curso, aunque tú vengas al primer curso y confíes en que esto funciona, en que esto es real y que la información, por más extraña que parezca, es verídica. Y tú empiezas a ver simplemente desde tu teléfono los resultados. Para mí esto es algo que ha sido maravilloso y que como que integra, como dice Benjamín, muchísimas otras modos de sanar, pero de una forma segura. Ahorita que hablaban de lo de la contaminación, yo había temas durante mi práctica de 22 años donde yo decía yo ahí mejor no le entro porque francamente ni quiero ni sé y no vaya a ser que me brinque algo y yo francamente mejor no. Y hoy, con Angelus, yo voy a la segura. Me siento protegida, siento la seguridad de que soy solo un instrumento. No soy yo la que va a ir a ver X o Y o Z energía, por no decir nombres, ¿no? Para que Benjamín lo vea más adelante en el curso. Entonces, a mí esta certeza me da muchísima tranquilidad, me da seguridad. Y como ya en algún momento creo que les había platicado, yo desde hace ya como unos 7, 8 años, después de estudiar y estudiar y estudiar, bueno, y seguir estudiando y estudiando, hoy mi lema es mantengamos las cosas sencillas. Porque dentro de la sencillez viene la claridad y la neutralidad y de ahí está la fuerza. Y también, otro punto que me gustaría tratar brevemente es dejar de buscar afuera. Afuera no hay nada, señores. Todo, todo, todito lo tenemos adentro. Pero como aquella fábula, ¿no? Que dónde esconderemos esto tan preciado para el ser humano para que no lo encuentre. Pues que en los montes, que en el mar, que no, está dentro de nosotros, porque ahí no buscamos. Entonces, esto es como una invitación a todos los que nos están escuchando de, como dice Benjamín, todo esto es recordar. Porque toda esa sabiduría, toda esa conciencia, ese conocimiento lo tenemos, estamos recordando. Pero simplemente hay que desaprender a cuestiones como el que quiere celeste que le cueste, las cosas que valen la pena son difíciles. Y bueno, aquí me podría echar una lista interminable, ¿no? Por eso decía hace rato que lo más importante es tener esa sencillez, esa humildad de decir, no sé nada, pero al mismo tiempo dentro lo tengo todo. E ir ahí, ¿no? Bueno, tengo ya mucho tiempo de estudiar también física cuántica, o sea, todo esto de la kinesiología aplicada, la sanación a distancia. No es nuevo para mí, pero la sencillez y la fluidez con que se puede hacer con Angelus y Tao que ejecuta, pues realmente es asombrosa. Yo realmente he visto varios casos, tal vez luego, tal vez Benjamín quiera invitar a algunos de mis consultantes que han tenido resultados de un pa, 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 respira profundo, traen el QR puesto y se quedan así como, ¿qué fue lo que sucedió? Y yo le dije, ¿cómo te sientes? Olvídalo de antes. O sea, quiero saber cómo te sientes en este momento. No, pues ya se me quitó o ya no estoy con el dolor, con el malestar. Por ejemplo, Antier me habla una gran amiga de Estados Unidos y me dice, pues mi madre me dio una noticia de un secreto de familia y estoy, pues por un lado hecha pedazos, muy confundida. Me siento con la angustia, o sea, un cúmulo de sentimientos y se le reflejaban en un poco de mareo, malestar en el estómago y le dije, a ver, ponte tu QR y dame oportunidad. Digo, los que ya han trabajado van a saber que no estoy diciendo mentiras. En cinco minutos, la mujer que había hablado con muchísima tristeza, angustia, un mar de lágrimas, hagan de cuenta que le hicieron on and off, era otra persona. Me dice, oye, oye, no lo puedo creer, pero sí lo creo porque no es la primera vez que le hago la terapia. Y me dice, cuando quieras puedo dar mi testimonio, porque es increíble y maravilloso esta velocidad con la que actúa, porque realmente haciendo uso de todo, pues, esta realidad cuántica en la que vivimos, es solo cambiar de línea del tiempo. O sea, en esta estaba de la patada, todo era terrible, la, la, la. ¡Ay! Estamos en otra línea y hay que hacer uso hasta como que ando viendo todo más claro, los colores mejores, estoy optimista, tengo paz, tengo neutralidad. Y ya no me complico más, ¿no? Entonces, pues, yo estoy agradecida porque, por la seguridad que ofrece el uso de Angelus, la efectividad, la simpleza. Entonces, bueno, pues, eso les quería platicar el día de hoy. Muchas gracias, muchísimas gracias, Moni. Muchas gracias, Lau. Quiero comentar que Moni está sentada en una pirámide portátil, llamamos un tipi, tipi piramidal. Y, este, esta, esta tecnología te la puede, bueno, se puede poner en, con psicólogos, en tu casa, la puedes poner en tu cama, la puedes llevar a todas partes. Ha estado hasta en Estados Unidos esa pirámide. Este, y bueno, platicamos que cuando de repente nos bloqueamos porque a todo nos pasa, de alguna manera algo pasa y no nos podemos conectar o nos podemos confundir, nos metemos en nuestra pirámide y, pero luego, luego volvemos a reconectarnos. En cuestión de un minuto o dos ya estamos otra vez vibrando altísimo. Y tenemos otros dispositivos también para, para hacer este tipo de cosas, pero todo automatizado, o sea, buscando, digamos, de alguna manera con, con, con el cuerpo humano, siendo responsable y, este, cuidando mucho el, pues, no inyectar nada, no tomar nada, no beber nada, pura energía, pura energía codificada. Y, bueno, pues, qué padres testimonios, claro, que sí vamos a invitar a tus amigos, Moni, para que nos platiquen su experiencia. Muy padre, ese testimonio va a estar padre para la audiencia. Y, bueno, pues, creo que ya sería todo por hoy. Vamos a seguir platicando en otros, en otros programas respecto a cómo vemos nosotros el mundo, cómo hemos logrado esta filosofía de armonizar, pues, el entorno, de armonizar la vida, sin necesidad de agredir, sin la necesidad de destruir, sino un enfoque un poquito diferente. Por eso, vamos a hablar del próximo programa de eso. Y, bueno, tiene mucho que ver con lo que platicó Laura. ¿Dónde los pueden, dónde te pueden localizar, Lau, para que, en la, para que busquen tu curso? Y, bueno, nos comentaste por ahí que tenías uno donde se tapaban los ojos y estaban vendados con los ojos y desarrollaban muchas habilidades. Exactamente. Ese es un curso de desarrollo humano a través de un estilo de silencio en el que, a través de quitar un sentido, se desarrollan los demás. Y la gente queda altamente sorprendida de que realmente se dan cuenta que los ojos nos engañan. Siempre nos engañan porque nos muestran una realidad que puede ser hasta ficticia. Entonces, cuando tapamos ese sentido y los otros sentidos se destapan, la gente encuentra adentro, como dice Moni, sus respuestas. El oído se acrecenta, las percepciones se acrecentan, la visión extraocular se acrecenta y mucha gente dice, es que parece que estoy viendo con mis ojos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tercer ojo se abre y nos damos cuenta que realmente estos ojitos preciosos solamente son unos pequeños engañadores de la realidad. Entonces, yo estoy dentro de los terapeutas certificados de Angelus, ahí contigo. Y bueno, pues si me lo permites, subo la información también a tu canal. Y me pueden encontrar también en Facebook como Comunidad de Luz Aura Mazda. Y ahí en la certificación donde estoy contigo está mi teléfono también. Y una cosa que quiero agregar para todos los nuevos y los que les gustaría agregarse, que no tengan miedo. Que a todos no importa cuánto estudiamos o que no estudiamos psicología o lo que sea. La Tao con Angelus nos unifica a todos en una sanación extraordinaria a nivel cuántico. No importa si no eres psicólogo, terapeuta, no importa si eres ama de casa, no importa. El hecho de que tú tengas tu herramienta y que la puedas usar y abrir tu intuición, eso es suficiente. Obviamente un corazón abierto y una mente abierta es suficiente para poder usar Tao. A todos nos unifica y eso es algo que a mí me encanta. Muchas gracias, Ben. Muchas gracias, Lau. Muchas gracias. Y Moni, ¿dónde te pueden localizar? ¿Ti? Entiendo que también das consultas a las personas. Sí, yo estoy también en la página de Bioenergía y en la aplicación, en la sección de terapeutas. Y bueno, pues me pueden localizar ahí en mi teléfono. Es el 442-125-5734. He dado muchas consultas ahorita en línea. Tengo, digamos, experiencia de mucho tiempo ya trabajando a distancia. Y lo que trato es de que sin mayor complicación las personas puedan experimentar y confiar en que aunque sea distancia funciona. ¿No? Claro. Porque luego, y te ha de haber pasado, Laura. Sí. Se te quedan viendo así como diciendo, y a esta persona. Bueno, yo ahora que salgo ya con el tipi dicen, bueno, esta mujer ahora sí ya la perdimos. O sea, ahora, ahora es, está en un tipi. Yo no les digo que es un tipi ni que es nada. O sea, van a decir, ay, bueno, esta ya puso su escenario de Zoom, ¿no? Pero la verdad es que estoy súper contenta. Aparte aquí como que algo pasa con el tiempo. No sé, Benja, si tú lo has experimentado, pero algo pasa. No lo puedo explicar todavía, pero voy a llegar a percibirlo. Bueno, algo pasa cuando estás aquí. Se mueve muchísimo la energía porque, bueno, tiene aquí un generador, un recolector, ¿no? En la punta. Y a veces me da frío, a veces me da calor. Pero la verdad es que estoy súper contenta. Entonces, pues para mí eso ya es ganancia, ¿no? Estoy, estoy bien. Estoy neutral porque yo siempre digo que en la neutralidad hay la claridad y la fuerza. No debes estar en ninguno de los extremos. Ni eufórico ni deprimido. Sino en el justo medio. Que a veces luego eso es lo que no sabemos cómo obtener, ¿no? Esa neutralidad maravillosa. Y donde hay paz, ahí estás conectado con el primer creador de todo. Y te sientes uno con todos y con todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Moni. Muchas gracias, Lalo. Gracias, Benja. Gracias a toda la audiencia que nos sigue. Y nos vemos la próxima semana. Namasté. 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 Muchas gracias, Benja. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta pronto. Hasta pronto.